Sin un pasado Apareciste en estos vagos Y la malvenida ya te dieron Si la fortuna Nunca estuvo de tu lado No, vas a encontrar consuelo Vas a ensuciar Este basural Vas a ensuciar Este basural Gritas mudo A los que cuesta escuchar Y te vales por vos solo Tardiendo el tiempo Naufragando en este loto No, vas a encontrar consuelo En este basural Vas a ensuciar Y te vas a cuidar Un cachejero Que descansa a tu lado Es compañero de silencios Vino suelto En recuerdos de otros tiempos No Vas a encontrar el consuelo Vas a ensuciar Este vas a durar Vas a ensuciar Este vas a durar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!